Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Como yo te puedo amar Como yo te puedo amar ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Oh Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tu te vas Y tú 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 te vas Amor, y no me queda nada Ya no vas y tú te vas Y tú te vas Como si nada y tú te vas Acortándome la vida Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me va a decir Qué difícil es vivir? Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Que no soy el mismo de ayer Una es un siglo sin ti Que no soy el mismo de ayer Que no soy el mismo de ayer En palabras simples y comunes yo te extraño o no En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que el miel, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Que si la vida me permite al lado tuyo Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdón, mira mi pecho Mira mi pecho, lo dejo abierto Lo dejo abierto, para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Tienes que respirar, que ese amor esté en el cielo. Intentado conmigo Tengo casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo, mi pasado, mi corazón Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría, mi corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo Que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Te dan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que abre en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 amor Y no me queda nada De nada Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachándome la mirada Y tú te vas 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 Abriendo las puertas Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo De ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos De nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo De ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer No sé Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que huye Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdí Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida All in a day Will you hold me tight Keep me safe And you leave Just stay All in a day Do I exemplar Of the tree straight to the All in a day All in a day Sky then I broke you Most of all of me are made I try to move forward But my feet won't tear Stuck in this moment And the weight that I bear Lost in this world I'm searching for a sign Guidance from above A message or a line To help me find my way To ease this troubled mind Lost in this world But someday I will find Sometimes the path we do And there will be Gracias por ver el video. 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 Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos. Para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado. Y que llegas a mi vida y tú me das la luz. Que uniré ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad. La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total. Y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. Mira, no tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer.